Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo me activo, dime que lo que es que tú quieres conmigo Que son el rengo, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Que quieres de mi boca y no te dejo probar Lo que tú me dices, I'm Hobie Para esta noche yo no ando lonely Ando con el mother... Toby Este pasajero que yo conduzco comiéndome un vasito Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamá, mamá, sota Cómo lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga, sacuda y que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota, se te nota que bailando te alocas Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te desafocas Tocas a mi manera de perrear 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 Tocas a mi manera de perrear